¡Ey! ¿Qué? Una fase de grupo con una victoria contra el Everton Porque si no, vamos a tener Un problema, ya os aviso Comenzamos el episodio, ¿vale? Con un partido contra el Eibar El equipo, bueno, pues sigue estando Bien, de forma y tal Creo que no hay ningún jugador lesionado en este momento Además, y sin más Vamos al partido contra el Eibar, es el primero Del episodio, es fuera de casa Y puede ser el partido que nos deje sin racha Y puede ser el partido Que nos deje sin racha porque es fuera de casa Gol en el minuto uno, de verdad, tío De verdad, de verdad Era necesario, tío Esto, se ha lesionado Mitrovic, empata Isco Venga, va, y marca en mape Ahora sí, esto me gusta más Esto me gusta más que el gol de Aies, en el minuto uno Esto me gusta bastante más Ha salido Asraf Ha salido Renato Sánchez Vente, falla un penalti Y ganamos al Eibar Y ganamos al Eibar, uno, dos Duodécima victoria consecutiva A ver Sería interesante quedarnos en 13 Que son los campeones que tiene en Madrid Eh, pero, a ver Por mí ganábamos los 38 partidos, ¿no? Pero, eh, es imposible Es imposible, en algún partido no vamos a ganarlo Así que 13 me parece una buena cifra, ¿no? 13 partidos es una buena cifra, tío 13 victorias, 13 campeones tiene en Madrid Es interesante, ¿no? El dato Eh, vamos a ver si lo conseguimos El siguiente partido es el clásico, ¿eh? El siguiente partido es el clásico, es en casa Y, bueno, pues espero que ganemos ese clásico Y lleguemos al 13, ¿vale? Ya con 13 ya estaría bastante contento El Barça, por cierto Eh, no se queda atrás El Barça está solo a 4 puntos Hemos hecho pleno de victorias En las 12 primeras jornadas Pero el Barça está ahí El Barça está ahí, pesado Así que... Tampoco es que esto nos haya servido de mucho, realmente Bueno, sirve para estar primeros y a 4 puntos Pero es que 4 puntos es una miseria Teniendo en cuenta todo lo que hemos ganado Que es todo Básicamente A ver, tenemos la rueda de prensa Que me importa poco Y tenemos aquí el partido contra el Barça Después jugamos contra el Sparta Pero es el miércoles, ¿vale? Sábado-miércoles La combinación sábado-miércoles Es una combinación buena Es una combinación en la que Los titulares juegan en Liga Y juegan en Champions Es una realidad Así que nada Vamos a por el Barça ¿Por qué están? Yisco y Asensio cansados Habrán jugado con la selección Ha habido balón de selecciones Sabéis que ahora mismo no tenemos ninguna selección Así que nada Vamos al clásico Vamos al clásico, ¿vale? Yisco y Asensio están un poco tocados Pero... Nada Nada Vale, nada Pueden jugar perfectamente Y pueden ganar este partido Carvajal jugando para el Barça Y tenemos a Isco Que marca el primer gol Ahí está, claro que sí Gol de Isco, de nuevo Ha marcado antes a Leibar Ha marcado ahora al Barça Estamos ganando con ese gol Y podemos sumar la decimotercera victoria Marco Asensio Asensio e Isco Marca los goles Escrinear el tercero Madre mía El Barça se vuelve calentito Se vuelve calentito el Barça Con este 3-0 Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Ahora sí Ahora ya la ventaja empieza a ser buena Ahora son 7 puntos de ventaja Y es una diferencia bastante importante Vale Vale, 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 vale Interesante Vale, muy interesante esto Vamos a hacer el entrenamiento Y llega ahora el partido de Champions Pues es clave Ya no solo nuestro partido Sino el del Everton ¿Vale? El Everton juega afuera Contra el Anderlecht Y sería ideal que se dejase punto Porque si no se los deja Vamos a tener un problema Si el Everton no se deja punto Vamos a tener casi imposible Quedar primero, ¿eh? Aquí hay una oferta Por Mikel Merino De Guardiola Eh... Dice ahí hasta 57 millones Vamos a pedir 56 Porque quizás 56 57 quizás es un poco exagerado Y vamos a pedir de mínimo Yo creo que 44 millones Por lo menos Tiene 36 de valor, ¿vale? Vamos a ver cuánto está dispuesto A pagar el City Por Mikel Merino Jugador que fichamos bastante barato Y que podemos vender ahora Por casi 60 millones, ¿eh? El próximo partido Vinicius Junior Quiere jugar Bueno, vas a estar en el banquillo Confiemos en que Te saquen a jugar, tío Es que paso de meterme ahora A poner a Vinicius Aquí habíamos visto A los jugadores bajándose Del autobús o algo, ¿no? A ver, habíamos visto algo, tío Quiero verlo El Real Madrid seguirá adelante Como que seguirá adelante Ahí está Dybala Que no sé por qué enseñan a Dybala, la verdad Seguirá adelante Si no pierde contra el Esparta de Moscú Ah, mira Joder, no sabía que daban estas noticias Ya calculándote Las cosas, ¿no? Vale, pues efectivamente Con un empate Estamos en octavos Pero No es nuestra intención empatar Nuestra intención es ganar Nuestra intención también Es que el Everton no gane Y poco más El Esparta que ha perdido Los dos partidos contra el Everton Y contra nosotros Un empate a cero en la vida Vaya tela Vaya tela, tío Mala suerte ahí Con el Factor Casa En nuestra contra Pero parece que no en contra del Everton En fin Marca Neymar Lo suyo sería golear Mira, marca Vinicius Quería minutos Pues toma minutos Sería Ideal Golear Para tener una buena diferencia De goles No he visto nada Del partido del Everton No sé si es que no ha jugado O es que ha acabado 0-0 Oye, si ha acabado 0-0 Por mí, perfecto No sé si habrá sido así A ver Vamos a ver Cómo llegamos a la última jornada De Champions El Everton ha ganado ¿Por qué el Everton Le gana fuera al Spartak Al Anderlecht Eh, quieto Tenía una alarma puesta, tío Vale, ¿por qué el Everton Gana fuera al Spartak Al Anderlecht Y yo no, tío? No, la jugamos con el Everton Tengo que ganar al Everton En la última jornada Pinta mal, eh Pinta mal, tío Pinta mal Y todo por el partido Fuera contra el Spartak Y el Anderlecht Tío, dos equipos de mierda Que gracias al Factor Casa Consiguieron empatarnos Habrá que ver Qué pasa en esa última jornada Con el Everton Pero no me gusta nada La oferta de Venezuela La vamos a rechazar Y el siguiente partido Es contra las Palmas Y es el partido Que vamos a jugar en este episodio ¿Vale? Porque estaba entre este partido Y el del Zaragoza Pero este del Zaragoza Yo creo que con el equipo titular Se va a poder jugar bien Así que Vamos a jugar este contra las Palmas Que va a ser con los suplentes Y además nos va a servir Para sumar la Decimos cuarta victoria consecutiva Que no es ninguna tontería Joder, sí que es verdad Que hemos jugado algunos partidos ¿Vale? Eso es una realidad Pero con eso sumaríamos Catorce victorias ¿Vale? No hemos jugado Catorce partidos de liga Hemos jugado Tres o cuatro Ahora hemos jugado ¿No? Y realmente la racha Es muy buena Vamos a mirar La dirección del equipo A ver si podemos hacer algo Nada, en principio No vamos a hacer ningún cambio Nos vamos a quedar así Y con esto nos vamos a enfrentar A Las Palmas Estadio de Gran Canaria Claro Las Palmas tienen estadio oficial Pues ahí vamos Contra Las Palmas En el estadio de Gran Canaria En la decimocuarta jornada Ahí vemos el estadio de Gran Canaria Está lloviendo Bueno, pues está lloviendo Tío, pues nada Pues lloviendo En que estamos en diciembre Creo que estamos ya O a finales de noviembre No sé Da igual Partido contra Las Palmas Decimocuarta jornada Vamos a por ello Horrible inicios Tío Horrible inicios Es que de verdad Es un abuso en este equipo Ojo El tiro de Tonali Desde fuera del área Que rebota En un defensa de Las Palmas Y acaba entrando El portero que sale Vinicius Camada Y marca el 0-3 Para sentenciar Ahí está el centro El segundo palo De Brahim Y Renato Sánchez Que llega desde atrás Para hacer el cuarto Acaba la primera parte 0-4 No hay mucho más Que comentar la verdad Madre mía Que jugada de combinación El balón para Renato Y con su pierna mala Marca ese golazo Y bien lo ha hecho Brahim Mamagando al portero Metiéndola por espalda Corto Y haciendo ya el sexto Que bien ha entrado Peter Price Llegándole la espalda A la defensa Y ya pensaba Que el tiro Pues lo iba para el portero O algo Pero no Lo ha colocado bastante bien Y ha hecho el séptimo Tío Menuda goleada Acabamos el partido Ganamos 0-7 A Las Palmas Goleado de escándalo De verdad Pero es que no sé No me ha puesto Mucha posición Tío Estábamos con los suplentes Imaginaos Si yo voy a estar Con mi equipo titular Habría sido esto Un espectáculo Mayor Todavía quiero decir Porque vamos Un 0-7 Es una locura de resultado Hemos tirado 7 tiros a la puerta Y hemos marcado 7 goles También hay que decir eso En este partido Pues hemos tenido mucha efectividad Hay partidos que tiramos 7 veces Y metemos 3 O metemos 2 En este partido Hemos tirado 7 Y hemos metido 7 Suerte Suerte Hay veces que el juego Quiere que entren los balones Y hay veces que no En este partido Han querido que entre Y madre mía Madre mía Se ha entrado En fin Ganamos el partido Y seguimos Vamos a seguir por aquí Con esa victoria Son ya 14 victorias En 14 partidos de liga En racha Impecable De momento la que llevamos Y vamos a por más Vamos a por más Tenemos ahora partido Contra el Cádiz Y hay un acuerdo Para la venta de Mikel Merino En 47 millones Vale He dado otra sin querer Eh... Sí Vamos a aceptar Vamos a aceptar Y Mikel Merino Que no recuerdo ahora mismo Por cuánto vino Pero... Quizá menos de 30 Puede ser que viniese Por menos de 30 Y aquí lo vamos a vender Por 47 Diría que sí Diría que sí Pero no estoy tampoco 100% seguro Jugamos ahora contra el Cádiz Vamos a ver el calendario Porque creo que ahora Es el Cádiz Después el Levante Y después Champions Titulares, tío Titulares No me gusta poner a los titulares En Copa Porque me parece que es Innecesario Pero es que Al final, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pongo a los suplentes Este partido Que estamos cansados De haber jugado Contra las palmas Y que van a jugar Contra el Levante Es que al final Es complicado Roja para Odriozola Pero por suerte Este partido Me da igual Porque en la ida Goleamos Y realmente aquí No sé Es que da igual Es que podemos hasta perder Me da igual Porque la racha en Liga Es lo que ahora mismo Me importa bastante No la perderíamos Ha marcado Perea Marca ahora también Romera Para el Cádiz Son jugadores que tuvimos En el modo carrera de Cádiz El año pasado Nos va a ganar el Cádiz 2 a 1 Pues venga Pues felicidades para el Cádiz Y Odriozola No sé qué mierda Estaba haciendo La verdad Odriozola No sé qué hacía Es con esa expulsión La verdad En fin No sé cómo ha quedado La eliminatoria Creo que fue un 5-0 La ida Si no me fallan Si no me fallan los cálculos La eliminatoria Que va 2-6-2 Así que no hay ningún problema Veis ahí la clasificación 14 de 14 42 puntos en Liga Y tenemos el informe del filial Vamos a echar un ojo Porque hay jugadores interesantes Y ya hay algunos Que han cumplido 18 años Como Jorge Avilán O como Jorge Avilán No tengo demasiado interés En subirlo A no ser que me lo pida No lo voy a subir Pero Tomás Valet Sí 2.400.000 de valor Tiene ya 69 de media Y potencial Entre 89 y 94 Tenemos espacio Sí Tenemos bastante espacio Ahora mismo Así que vamos a subir A Tomás Valet Tomás Valet Con 18 años ya Lo subimos al primer equipo Y vamos a ver Qué potencial real tiene Estaba entre 89 y 94 Puede quedarse en 89 Y nos iría Toda una joven promesa O puede quedarse En Entre 90 y 94 Y nos tendría que decir Tiene potencial para destacar Perfecto Pues jugador con potencial Máximo Tomás Valet Vale Tomás Valet Jugador con potencial máximo Y que vamos a poner excedible Ya Medio derecho Y extremo izquierdo Posiciones raras Si era en medio derecho Deberías poder jugar También de medio izquierdo No de extremo izquierdo O no sé O si puede jugar De extremo izquierdo Pues también podrá jugar De extremo derecho Si puede jugar De medio derecho No sé Es un poco raro eso La verdad Quiere ser el jugador Del año 2022 Candidatos Mbappé Dybala Asensio Y Gabriel Jesús Hombre Yo entiendo que la cosa Va a estar entre Mbappé y Asensio Bueno Realmente Quizá podría ser Gabriel Jesús Dybala no tiene sentido Dybala no tiene sentido Porque no está jugando Vale Vamos al partido Vinicius 90 de media Vale Ya está Ya está Ya está cedido Ya está cedido Y sigue teniendo menos medio Que Neymar No me digáis Qué data de Vinicius Porque ya está cedido Lo manteremos cedido Y ya está No pasa nada Ha estado mitad de temporada Y la próxima temporada Ya viene como titular Indiscutible Eso ya está clarísimo Bueno pues nada Vinicius 90 de media Oye Bien No nos vamos a quejar Ni mucho menos Real Madrid-Levante Partido de liga En casa Y con los suplentes A por la 15 A por la 15 A por la 15 A la 15 victoria Ha abarcado Renato Ha abarcado Vinicius Y Godos Ha habido gol doble Que beneficia al Levante Porque el segundo gol es suyo De momento 2 a 1 Victoria por la mínima No me gusta No me gusta Ahora sí Ahora sí me gusta Sí No me gustan los minutos finales Porque en cualquier momento Mete el Levante un gol De esos un penalti así raro Y se lía Pero no Hemos conseguido la victoria Y sumamos 15 de 15 Y ahora llega el otro momento Clave del episodio Champions Everton Y jugándonos el pase Como primeros Solo nos vale ganar Así que vamos a intentarlo Rueda de prensa Fin de la sanción de Odriozola Sí Gracias por Gracias por cumplir sanción Odriozola Nadie entiende tu expulsión Contra Cádiz En un partido de copa Con la eliminatoria 5-0 Mikel Merino ha vendido Ya era hora Ya era hora No lo hemos conseguido vender En verano Pero bueno Sí lo vendemos ahora Para el mercado de invierno Y es un jugador Que nos deja 43 millones De euros Y que realmente El beneficio que le hemos sacado No sé cuál es No sé ahora mismo Cuál es el beneficio exacto Que le hemos sacado a este jugador Pero no ha sido poco Estoy seguro de que no ha sido poco Yo creo que a este jugador Lo fichamos por menos de 30 Y lo acabamos de vender Por 43 Bueno por 47 Realmente 43 es lo que nos quedamos Vale No había mejor forma De empezar el partido Contra Leverton Claro que sí Venga Gol de Valverde En el minuto 1 Ala Y expulsión de Lucas Hernández Adiós Pues acabo Pasamos segundos Oye ¿Cómo puede ser Que en Liga llevemos 15 victorias consecutivas Y en Champions No vayamos a ganar Ninguno de los 3 partidos Bueno 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 A ver a ver a ver Que expulsan a Jordi Alba Y marca a Goldcock ¿Cómo es esto? Vaya tela Vaya tela Vaya tela con la Champions Vaya tela con la Champions Pasamos segundos No hemos ganado Ningún partido Fuera de casa ¿De dónde saca Leverton Ese equipo tío? ¿De dónde ha sacado Leverton Presupuesto para tener ese equipo tío? No lo sé Pero bueno Da igual Porque había veces Que pasábamos primero Si nos tocaba el mejor segundo Así que tampoco Nos vamos a rayar mucho Asensio Balón de Oro Asensio Balón de Oro Pues vale Bueno Ahora mismo Es el jugador con más media De mi equipo Y no sé si del juego Yo diría que ahora mismo Asensio es el jugador Con más media del juego Yo diría que sí Creo que no hay más jugadores Con un potencial tan alto Bueno Mbappé Pero Mbappé no lo tiene todavía Neymar por ejemplo Tampoco Yo creo que ahora mismo Es el jugador con más media del juego Asensio En fin No lo sé Partido contra Zaragoza Lo vamos a jugar sin querer Vamos a simularlo Y es nuestro La jornada 16 Nuestro partido número 16 Y vamos a por la victoria Número 16 Y a ver si nos quitamos El El mal sabor de boca De la Champions Tío Muy mal en la Champions Muy mal en la Champions No me gusta nada Eso sí Siempre que paso primero Tengo mala suerte Nos toca el mejor segundo A ver si ahora pasando segundos Nos toca un mal primero A ver si tenemos esa suerte Marca Asensio Se lesiona Isco Y empata Soro Empata Soro Estamos en los minutos finales Se nos está escapando la victoria Y Renato Sánchez Minuto 85 Que aparece para marcar Y para darnos Nuestra Décimo sexta victoria Ojo 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 Porque estamos Estamos bien Estamos Estamos bastante bien 10 puntos le metemos al Barça ya Me encanta Me encanta tío Estamos muy bien Y estamos excesivamente Bien Hay que No sé Hay que pensar ya En perder alguna jornada No No realmente Podríamos seguir así Es 15 de rodilla Para Isco Es 15 de rodilla Que le va a hacer perderse Partido de la Sevilla Es el siguiente O bueno No sé si se lo vaya a llegar A perder Pero va a llegar justo Nos vamos a meter hoy en el mercado No estamos seguros Tenía la idea De que igual Llegábamos al mercado Y sí Vamos a llegar al mercado Sí o sí Vamos a llegar al mercado En el día de hoy Porque este es el último partido que queda Vale pues Vamos a por la victoria Metemos 10 puntos al Barça Vamos a seguir metiéndole puntos al Barça Voy a quitar a Isco ¿Vale? Me da pereza hacer esto Pero bueno Vamos a quitarlo Porque no está No está correcto tío No hay que No hay que forzar No hay ninguna necesidad de forzar Sacamos 10 puntos al Barça Es un partido en casa Y el resto del equipo titular Está bien tío Con un cambio Que es el de Renato Sánchez No vamos a perder Nada Vamos allá tío Décimo Séptimo Partido Décimo séptima jornada Y gol de Lucas Hernández Y gol de Lucas Hernández Y parece que otra victoria más Vamos a sumar tío Por mí perfecto eh Por mí perfecto No vais a oír una queja mía De De que estemos ganando demasiado Mbappé hace el segundo Pues ya está Pues fácil Oye fácil tío Perfecto Otra victoria más En este caso en casa Contra el Sevilla Y son 17 victorias En 17 partidos de liga El siguiente partido Sería contra el Alcorcón En Copa Jeje A ver A ver Es Alcorcón en Copa Tendremos cuidado Vale Tendremos cuidado Con el Alcorcón Y vamos a Seguir simulando entrenamientos Y nos vamos a meter En el mercado de invierno Vale Voy a acabar el episodio En el mercado de invierno Y lo que haré para el siguiente Será Intentar recuperar El potencial De Joel Roberts Que es nuestro segundo portero Al que hemos cedido Al PSG Pero que lo vamos a recuperar E intentaremos Que vuelva a recuperar El potencial Vale Voy a tener que hacer Un entreno más Por cierto Había pensado antes En poner al jugador Nuevo Y no lo había puesto Lo voy a poner ahora Vamos a quitar Un entrenamiento de Villalba Y vamos a poner A nuestro nuevo jugador Que no sé Ni en qué posición juega Que está aquí Tomás Valet Extremo Es verdad Vale Vamos a poner a Tomás Valet A entrenar Y bueno pues 69 de media tiene Pero tiene potencia al máximo Ya lo hemos visto Así que es un jugador Muy a tener en cuenta En el futuro Vamos a continuar Y nos vamos a meter ya En el mercado Si me dejan Hay un mensaje Pero no tiene pinta De ser importante Jorge Gavilán Quiere marcharse Jorge Gavilán Era este del filial Que tampoco Te creas tú Tampoco te creas tú Que es demasiado interesante Ese jugador Vamos a seguir Julien Garnier A ver Julien Garnier No es el momento No es el momento No me apetece ahora Estar mirando Los jugadores del filial Que se quieren ir Julien Garnier Puede Puede no estar mal Puede no estar mal Venga vamos a darle Una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Porque es difícil Sacar laterales Con un buen potencial Y este Más o menos Más o menos Puede tener Un buen potencial Vamos a ver Quien nos dice aquí Seguramente sea Demuestra tener Un gran potencial Bueno No es No es lo peor No es lo peor Es un potencial Entre 80 y 85 Así que Bien Más o menos Vamos a entrar ya En el mercado Si es que me dejan Y con esto Acabaremos El episodio de hoy Vamos a ver si recibimos Alguna oferta más Y si no lo dejamos Nos metemos ya En el año 2023 Año 2023 Llegamos ya Vale Recuperamos a Mugo de la cesión Informe del filial Y tenemos a Mikel Merino Que se va al City Roberts que se va al PSG Que ahora veremos Que hacemos con él Bueno ahora Bueno ya lo veréis En el siguiente episodio Que hacemos con él Peter Price Que se va al Liverpool Vinicius al United Villalba al Alaccio Y Méndez Al Leicester Y a Mugo Pues lo pondremos cedible Para intentar que se vaya También en este mercado Vamos a estar un ojo aquí A ver si hay algún jugador Jorge Valián 18 años Potencial más o menos Mantiene lo que tenía antes No hay ninguno más De 18 años Así que de momento No vamos a fechar No vamos a subir A nadie del equipo filial Y con esto Ahora si que si Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!